Hoy quince de agosto, un día de la madre, un día de la madre, que felicidad, hoy lleno de gozo, se siente indigioso, de este día hermoso, que no hay comparación. Hoy reciben muchas madres de aquellos buenos hijos, un bonito regalo que se acostumbra a dar. Una llora mi alegría, otras lloran de tristeza, los abrazan y los besan, y le dan su bendición. Hoy se encuentran muchas madres con el alma destrozada, llorando amargamente, desahogando su dolor. Sus hijos ya se han muerto, otros están muy lejos, no importa ya su madre, no importa su valor. Decirte solo quiero, madrecita querida, decirte solo quiero, decirte la verdad. Yo sé que sos mi madre, no puedo despreciarte, pero tú me regalaste, no te puedo perdonar. Hoy me encuentro solitario, en este ingrato mundo, en este mundo ingrato, donde todo es falsedad. Mi madre ya está muerta, mi padre está muy lejos, no tengo un ser querido, que me dé su bendición. Yo sé que sos mi madre, no puedo despreciarte, pero tú me regalaste, no te puedo perdonar. Hoy me encuentro solitario, hoy me encuentro solitario, en este ingrato mundo, en este mundo ingrato, donde todo es falsedad. Mi madre ya está muerta, mi padre está muy lejos, no tengo un ser querido, que me dé su bendición. Mi madre ya está muerta, mi padre está muy lejos, no tengo un ser querido, que me dé su bendición. Mi madre ya está muerta, mi madre ya está muerta, mi madre ya está muerta. Mi madre ya está muerta, mi madre ya está muerta, mi madre ya está muerta. Mi madre ya está muerta, mi madre ya está muerta, mi madre ya está muerta. Gracias.